miren no sé si en todos los países de la alemania nazi donde hubo víctimas del holocausto existan lo que sí sé es que en españa hay en madrid hay las he visto en polonia vamos en varios países se llaman stolperstein y son unas plaquitas de metal que ponen en las calles en cualquier lugar y tienen el nombre de las víctimas y algunas tienen su fecha de nacimiento e incluso si se sabe la fecha en que murieron es una forma muy simbólica de tener memoria tener presente lo que ocurrió es algo bastante significativo y la traducción sería es una palabra alemana stolperstein me parece que significa algo así como obstáculo y que pues ya en la traducción que se le ha dado a nombrarlas de otra manera son como les dicen piedras en el camino o sea o piedras que te hacen tropezar vamos que es un lugar que tú ves una plaquita y te hace detenerte y lees de qué se trata bueno pues resulta que me acaba de pasar un vídeo muy emotivo porque el frente no en los frentes fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en nuevo león están colocando plaquitas de estas stolperstein ellas las hicieron de una forma distinta a las clásicas plaquitas de metal les pusieron como unos de estos fantasmitas no así se fantasma y resulta que en ellas se están colocando el nombre de sus familiares desaparecidos les ponen la fecha de desaparición y abajo el colectivo las letras las islas del colectivo de fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en nuevo león y las están reinstalando y me dice de hecho lo mencionan en el propio vídeo que se las quitaron que las pusieron hace como un mes y que se las quitaron o sea los gobiernos quieren desaparecer los desaparecidos de las listas de los censos y también de la memoria de las calles ya ven que incluso cuando pegan las fichas de búsqueda las madres buscadoras van y las quitan es muy evidente que no les gusta lo hemos visto en guadalajara lo hemos visto en la ciudad de méxico en el estado de méxico pintan los lugares quitan los las papeletas estas las fichas de búsqueda no les importa y pues no les interesa en realidad el tema de los desaparecidos es un acto de memoria es muy triste es muy emotivo ojalá lo respetarán y ojalá las dejaran ahí es no sé no sé ni qué decir les dejo el vídeo que compartieron donde algunas de ellas explican quiénes son y quiénes son sus familiares y hablan un poquito sobre estos estos símbolos stolper stein soy irma leticia hidalgo madre de roy ribera hidalgo desaparecido forzadamente por agentes del estado el crimen organizado desde el 11 de enero del 2011 y estamos haciendo reinstalando las stolper stein que nos quitaron las autoridades mi nombre es atziri menchaca yo estoy buscando a mi papá el maestro josé antonio menchaca alvarado quien desapareció en la cuarta nuevo león desde el 22 de mayo del 2022 a la fecha lleva un año nueve meses desaparecido yo soy juana solís barrios mamá de brenda damaris gonzález solís desapareció el 31 de julio del 2011 en santa catarina por tránsitos de santa catarina mi nombre es el valeticia lozano ortegón abuela de mario ángel sánchez de la casa desaparecido el día 8 de octubre de 2019 4 años de su desaparición las stolper stein son es una instalación en la que nos inspiramos en las stolper stein de alemania en donde queda grabado el nombre y la fecha de una persona que fue víctima del genocidio entonces hay muchas por todas las calles de alemania y eso es lo mismo que quisimos hacer nosotros con nuestros familiares desaparecidos por eso son nuestras stolper stein en méxico ocho y y y y y y y y Gracias por ver el video.